¿Quién es esa guagua, Jesús? Yo ya le dije, ¿es bonita tu hermana, mamita? ¿Es bonita tu hermana, mi amor? ¿Es bonita, mamita? Aguaguita, la aguaguita. ¡Franciso! ¡Franciso! ¡Acaperusita! ¡Franciso! ¡Franciso! ¡Yééé! ¡Pues ahora todos! ¡Franciso! 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 ¡Gracias! 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 Les digo una cosa ¿Qué? ¿Ustedes se dieron cuenta ¡Gracias! ¡Noooooo! ¿Quién es? ¡Noooooo! ¡Aquí está Lidlake! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Yá no le abre la puerta! ¡El no! ¡Díganme! ¿Quieren que abra la puerta? ¡Nooooo! ¿Quieren que abra la puerta? ¡Nooooooooo! ¡Bueno! ¡Quiero que no diga bien la puerta! ¡Noooooooo! ¡Nooooooooo! Abuelita 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 Hay unos niños Porque no había nadie detrás de la cuenta Me pareció ver una ¿Qué es niño? ¿Qué es? No Ayúdalo, ayúdalo. 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 Ayúdalo. Ayúdalo, ayúdalo. Ayúdalo, ayúdalo. Ayúdalo, ayúdalo. Ayúdalo, ayúdalo. Ayúdalo, ayúdalo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!